Doctor, buenas tardes. Ya, vamos a comenzar. Buenas tardes, doctor y compañeros todos. En esta oportunidad les vamos a presentar el tema que son las enfermedades infecciosas virales de la piel. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a las lesiones cutáneas, estas van a ser una manifestación muy frecuente y con mucha frecuencia van a ser la única en lo que son las infecciones virales. Los virus pueden producir lesiones cutáneas a partir de la replicación directa en el epidermis o también como consecuencia secundaria de su replicación en otra parte del cuerpo. En cuanto a los efectos directos de la replicación viral en las células epidérmicas, junto con la respuesta inflamatoria, van a constituir lo que son las lesiones cutáneas. Existen ciertos virus que pueden permanecer en forma latente o que también van a tener tendencia a lo que es la transformación oncogénica. El diagnóstico de estas enfermedades básicamente va a ser por laboratorio, a través de cultivo viral, microscopía, o también por la detección de ácidos nucleicos o antígenos virales. Y en cuanto a las técnicas preventivas, dentro de estas vamos a destacar a lo que son las vacunas. Van a ser el método más efectivo para controlar o prevenir lo que es la infección viral. Siguiente. Entonces, dentro de las enfermedades que vamos a abarcar, primero tenemos a lo que es la verruga vulgar. Las verrugas son proliferaciones benignas de la piel y las mucosas causadas por infección del papiloma virus. Las lesiones pueden permanecer subclínicas durante periodos prolongados o pueden crecer y formar grandes masas. Se sabe que existe un subgrupo de los virus del papiloma humano que pueden provocar verrugas benignas y pueden producir lo que es transformación neoplástica. Bueno, en cuanto a la verruga vulgar, se está caracterizado, como su propio nombre lo dice, por lesiones un poco levantadas, verrugosas, que se van a clasificar en planas, vulgares, plantares o acuminados. Siguiente. En cuanto a la etiología, vamos a ver que, como sabemos, el virus del papiloma son un grupo grande de virus de ADN. Estos van a tener proteínas que codifican. Las proteínas que codifican se van a dividir tanto en tempranas como tardías y estos van a ser necesarios para... En cuanto a lo que son los genes, se destacan lo que son los genes L1 y L2 que van a codificar las proteínas estructurales de la cápside, que lo vamos a ver más adelante. Aquí en este cuadro podemos ver lo que son los tipos del virus del papiloma humano, que básicamente se distingue cada tipo por el grado de parentesco de su secuenciación de ADN. Es decir, si la secuencia tiene una homología menor del 90%, entonces se va a definir un nuevo subtipo. En cuanto a lo que es la clasificación de estos, se da por primero a los tipos cutáneos. Dentro de estos vamos a tener a los subtipos del virus del papiloma humano 1, 2, 3 y 4. A los tipos mucos o genitales, que van a ser el 6 y el 11. Y a los que van a tomar relación con lo que es la epidermodisplasia verruciforme, que van a ser el 5 y el 8. También se pueden dividir por los de bajo riesgo y alto riesgo para la transformación oncogénica. Dentro de lo que son los de alto riesgo tenemos al subtipo 16 y 18 y también al 5, el 8 y el 9. Y los de bajo riesgo van a ser el 6 y el 11. Siguiente. Ya. En cuanto a lo que concierne a la patogenia, este virus, la infección del virus se va a dar a través de la inoculación de este mismo en la epidermis viable a través de los defectos del tejido. Se plantea que el receptor en la superficie celular va a ser el heparansulfato porque este tiene una alta afinidad con el virus. El virus tiene como blanco lo que son las células de la capa basal del epitelio a la que pueden llegar a través de la fracción de la piel o la mucosa. Al comienzo, el genoma puede permanecer latente durante mucho tiempo en forma extracromosómica dentro de las células infectadas sin producir lesiones celulares. O también puede producirse durante el proceso de diferenciación de los queratinocitos. En lo que es la inoculación experimental, es la inoculación de las células infectadas. Ay, perdón, doctor, me saco el sistema. Bueno, continuando en lo que es la inoculación experimental, aparece una verruga dentro de un periodo de 2 a 9 meses y como su superficie es rugosa, esta puede lesionar lo que es la piel adyacente y así permitir la inoculación del virus en sitios cercanos. Es decir, que las lesiones que van a aparecer después de la primera van a ser producto de esta primera lesión. El virus va a expresar proteínas, como ya les mencioné, las tempranas, que en cuanto a la E1 y E2 van a estar asociadas a la replicación del ADN y la E5, la E6 y la E7 van a estar relacionadas con lo que es la hiperplasia epitelial. En lo que concierne a la segunda etapa de vida del virus, esto va a ocurrir en las capas más superficiales del epidermis, donde se van a expresar las proteínas L1 y L2, que como ya mencioné, son necesarias para lo que es la formación de la cápside. Durante la replicación del virus se produce una interferencia con la diferenciación de las células del huésped y esto va a provocar diferentes efectos citopáticos. Dentro de estos vamos a tener lo que es la acumulación del material viral con formación de inclusiones intracitoplasmáticas o también la vacualización perinuclear, que estos van a ser rasgos que van a caracterizar a las células coilosíticas. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, van a existir diferentes factores para la adquisición del virus. Dentro de estos está la localización de las lesiones, la cantidad del virus presente en las lesiones, el grado y la naturaleza del contacto y el estado inmunológico del paciente, básicamente. Los sujetos con alteración de la inmunidad van a mostrar mucha más susceptibilidad a la infección y la persistencia y la resistencia al tratamiento de este. Se considera que el reservorio del virus del papiloma humano son las personas con infección clínica o subclínica, así como el medio ambiente. Y también se ha relacionado una disminución de la susceptibilidad de la infección en cuanto a la edad. Mientras más se da, hay más resistencia. Y también menciona algo muy interesante, es que menciona los anticuerpos neutralizantes contra la cápside como factores protectores frente a la infección. Y también tenemos a lo que es la técnica del PCR, que si detecta niveles bajos, incluso si detecta niveles bajos en la piel normal de una persona inmunocompetente, esta puede albergar al virus del papiloma humano. El siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener que típicamente esta enfermedad se va a presentar como una lesión en la piel de reciente aparición, de evolución lenta y persistente, y que va a progresar en semanas o a meses. Y después de esto vamos a poder observar alrededor de la primera lesión, lesiones más, o más lesiones. Dentro de las lesiones cutáneas, estas se describen por su localización y su morfología. Vamos a tener a las verrugas comunes, que son pápulas o nódulos escamosos, rugosos, espinosos, y que se pueden hallar en cualquier superficie cutánea. A menudo aparecen aisladas o agrupadas en manos o dedos. Las verrugas también pueden ser filiformes o manifestarse como durezas cutáneas. Y también están lo que son las verrugas planas, que estas son pápulas de parte superior plana, de 1 a 4 milímetros, ligeramente sobrelevadas, con escamas mínimas. Siguiente. También tenemos a lo que son las verrugas plantares y palmares, que estas son pápulas gruesas, endofíticas e hiperkeratóxicas, y que muchas veces, y comúnmente van a ser dolorosas a la presión. También están lo que son las verrugas del carnicero, que son pápulas múltiples, localizadas en la región dorsal, palmar o periungual, y que pueden estar infectadas por el virus del papiloma tipo 2. No, ahí hay un error de tipo, es tipo 7. Y también, y por último están lo que son los condilomas acuminados, que estas son pápulas o nódulos epidérmicos y dérmicos, localizados en el perine genital, pliegues inguinales o ano. Estas también son las llamadas verrugas anofrenitales, por su localización, y varían de tamaño y pueden formar masas exocíticas, similares al coliflor. Siguiente. Siguiente, por favor. Sí. La figura tenemos a lo que son las verrugas. Ah, una antes, por favor. Una antes. Antes. Una antes. Ya, gracias, José. En la primera imagen tenemos a lo que son las verrugas escamosas. Las verrugas escamosas, que contiene al virus del papiloma 2. La segunda imagen son verrugas planas en la cara de la niña, y la tercera son verrugas con parte superior plana. Siguiente. Siguiente. Ya. En cuanto a la histopatología, esta nos va a dar la confirmación del diagnóstico, y las verrugas se van a caracterizar por acantosis en la epidermis, con papilomatosis, hiperkeratosis y parakeratosis. Los capilares comúnmente van a estar trombosados y en ocasiones se pueden observar células mononucleares. Las crestas intracapilares van a estar apuntando hacia el centro de la verruga, y los caratinositos grandes con un núcleo excéntrico pícnico y rodeado de un halo, son características de lo que son los coilositos, que son los virus del papiloma humano relacionados con lo que es la transformación neoplásica. Acá vemos la histopatología de, básicamente, la verruga vulgar, y las verrugas planas, básicamente, tienen un aspecto similar, y la única diferencia es que las capas granulosa y espinosa tienen numerosas células de vacualización celular. Siguiente. Siguiente. Ya. En cuanto al diagnóstico, básicamente, con el aspecto clínico de las lesiones y los antecedentes que nos va a otorgar el paciente, aquí ya vamos a poder tener una sospecha clínica, y la confirmación se va a dar por histopatología, como ya lo mencioné. Anticuerpos contra partículas del virus del papiloma. Dentro de estos se exponen los antígenos L1 y L2. Sin embargo, la detección de estos anticuerpos no es sensible y, por lo tanto, no se utiliza. No se utiliza mucho. También está lo que es la técnica de detección a través de PCR, que este, básicamente, se va a aplicar para la detección del virus del papiloma humano cutáneo, o el tipo que tiene que ver con la epidermodisplasia berruciforme. Pero esto solo se aplica en laboratorios de investigación. En cuanto al diagnóstico diferencial, el carcinoma currilonatum, el carcinoma espinocelular, entre otros, de acuerdo a si las lesiones son aisladas o también pueden ser lesiones múltiples. Siguiente. Y bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial de las verrugas planas, estas se pueden distinguir por la localización en la que van a aparecer. En la cara vamos a destacar a lo que es la queratosis seborreica plana. En la mano destacan mucho lo que es el Iken plano y su similitud con la verruga plana. Y en el tronco, básicamente, a la queratosis seborreica. Siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos que tener en cuenta que la elección del tratamiento va a depender de la localización, el tamaño, la cantidad y el tipo de verruga que esté presentando el paciente. Debemos tener en cuenta que las recurrencias se van a presentar en un alto índice en todos los tipos de tratamiento que se den. En los niños, frecuentemente, las verrugas no van a tener mayor trascendencia y van a tener una regresión espontánea. Y dentro de lo que es el tratamiento, podemos utilizar lo que son quimioterápicos, como la podofilina tópica, que está indicada para los condilomas acuminados. También está lo que es el ácido salicílico, que va a desprender la piel infectada. El 5-flora. El fobir, que para la aplicación cutánea, digo, para aplicación tópica, que este está indicado para el tratamiento de verrugas, pero puede haber ulceración. Siguiente. Y bueno, por último tenemos lo que es la prevención. Como se muestra en la tabla, como se muestra básicamente, están dos vacunas en el mercado, que es la tetravalente y la bivalente, que estos se sacaron en base a los subtipos específicos para el virus del papiloma humano. En cuanto al... ...para los subtipos 16, 18, 11 y 6, que básicamente cubren del 70 al 90% de los casos de verrugas. Y también está la bivalente, que está básicamente, está dirigida contra el cáncer del cuello uterino, que va a cubrir a los serotipos 16 y 18. Y bueno, eso sería todo en cuanto a verruga vulgar. Ahora pasamos a lo que es... Una pausa acá. Vamos a hacer un comentario de verruga. ¿Me escuchan, verdad? Sí, doctor. Ya, listo. Bueno, chicos, las verrugas son una patología muy frecuente también en dermatología. Ya, están en las primeras causas igual de consulta. Ahora, este es un problema muy frecuente en niños. Los niños son los que más aquejan de esta patología. La clínica, como ustedes han visto, es muy fácil de reconocer. Las verrugas son pápulas, verrucosas, agrupadas, generalmente en manos, caras, provocadas por el papiloma virus. Existen más de 200 serotipos de papiloma virus. Algunos están relacionados con las verrugas, otros están relacionados con el cáncer del cuello uterino, como ha mencionado su compañera, el 16, 18, 33, 35, 36. Son serotipos que están relacionados con el cáncer del cuello uterino. Están relacionados también con algunos carcinomas escamosos, algunos serotipos. Entonces, son más de 200 serotipos de papiloma virus. No todos están implicados con el cáncer. Algunos serotipos están implicados con las verrugas planas, otras con las verrugas pulgares. Entonces, existen distintos serotipos de acuerdo a la patología del paciente. Ahora, se ha visto que los niños que tienen más de 10 verrugas en general tienen algún grado de inmunosupresión. La inmunidad tiene que ver mucho con la inmunidad celular. Entonces, en estos niños que tienen bastantes verrugas, y generalmente más de 10, hacemos algunos estudios, como por ejemplo, lo más prevalente en nuestro medio es la anemia. Hay mucha anemia, mucha desnutrición crónica. Entonces, está muy correlacionado con la cantidad de verrugas. ¿Qué otra cosa más en los niños? Parasitosis. Hay mucha, especialmente en las zonas altoandinas, donde hay pobreza, hacinamiento, y no hay las condiciones de salubridad adecuadas, hay bastante incidencia de parasitosis. Entonces, es necesario investigar siempre en los niños, que tienen muchas verrugas, generalmente más de 10, algunas causas de inmunosupresión que hemos mencionado, como por ejemplo, anemia, parasitosis, desnutrición calórico-proteica, son las causas, digamos, más frecuentes en los niños. Y bueno, puede haber verrugas también en condiciones de inmunosupresión severa, como por ejemplo VIH, alguna neoplasia, de organolinfoide, leucemia, linfoma, o los carcinomas de colon, metastásicos, nos puede, como la inmunidad está disminuida en estos pacientes, nos puede haber proliferación de verrugas vulgares. En cuestión al diagnóstico, básicamente es clínico, evidenciando la lesión clínica de las pápulas verrugosas. Hay algunas verrugas sí que son un poco más difíciles de tratar, especialmente las verrugas periunguales, las que están alrededor de las uñas, porque esas se meten debajo de la uña, y a veces es un poco más difícil tratar estas verrugas por esa condición. Son muy residuantes también. En cuestión al tratamiento, existen varios tipos de tratamiento para las verrugas, desde sustancias queratolíticas, o sea, que destruyen la queratina, como por ejemplo el podofilino que ha mencionado su compañera, el ácido salicílico, el ácido láctico, la uria, en combinaciones. Espera un ratito. Ya, entonces existen, como dijimos, varios tipos de tratamiento. Las sustancias queratolíticas, uria al 40%, al 30%, ácido salicílico al 20%, desde el 17 al 20%, en ese rango son los preparados. Ácido láctico también, más o menos en esa proporción, junto con ácido salicílico, son sustancias queratolíticas, o sea, que destruyen la queratina, que se tiene que aplicar en la verruga, se cubre con un esparadrapo, se deja 24 horas y al día siguiente se lima, entonces se va cayendo la verruga con estas sustancias. Otro tratamiento un poco más efectivo y más rápido es la crioterapia. Se congelan las verrugas, se hacen como ampollas, se convierten en ampollas por esa quemadura superficial del nitrógeno líquido y se caen como costras las verrugas. Entonces, ese es otro tratamiento un poco más efectivo. Bueno, puede haber verrugas en los niños en el área genital, especialmente en el área perineal o en los mismos genitales, hay que tener mucho cuidado cuando veamos ese tipo de verrugas, porque la mayor parte de casos, si bien ciertos son debido a manipulación del papá, la mamá que tiene verrugas y al cambiar de contagia, también puede deberse abuso sexual, entonces hay que ver bien cuando un niño tiene verrugas en el área, ver el entorno, cómo es el niño, si está retraído, cómo es la mamá, si se queda siempre con la mamá o está al cuidado de otras personas, entonces hay que sospechar también que pueda llegar ahí la verruga por abuso sexual. Entonces hay que tener en cuenta también eso, eso de las verrugas en los niños, en el área genital especialmente. ¿Qué más con respecto a las verrugas? Las verrugas generalmente son asintomáticas, o sea, no producen ningún síntoma, salvo la molesta que está ahí, la lesión. Generalmente en el pie sí produce síntomas, produce dolor. En el pie, debido a las zonas de apoyo, donde puede haber verrugas, la verruga va penetrando internamente en la piel y eso provoca dolor. Entonces la única condición clínica donde da síntomas las verrugas son las verrugas plantares. No se olviden de eso. ¿Alguna pregunta, chicos, con respecto a verrugas? Sí, doctor. Con respecto a un paciente que presente un rebrote pese a que haya recibido tratamiento por una sustancia queratolítica y a su vez haya recibido un tratamiento con crioterapia, ¿a la primera sesión, si no funciona, cambio a otro método o hasta cuántas sesiones de crioterapia puedo dar al paciente? Ya, miren, cuando se trata de las verrugas lo que se trata es la lesión clínica. La lesión clínica va a ser destruida o bien por métodos queratolíticos o bien por crioterapia. O sea, eso depende de la aplicación, pero sí o sí va a ser destruida porque es un medio físico y depende mucho de la cantidad y de la aplicación. Pero más no se trata el virus. El virus no se puede eliminar. El virus puede quedar en forma latente en la piel, o sea, ya nunca más rebrotar. O si hay alguna condición de inmunosupresión, el paciente, estrés, tensión, preocupación, no come bien, no duerme bien, problemas, etc., rebrotan las verrugas. La mayor parte de casos, 90, 95% de casos, se trata la verruga y ya no hay un rebrote. El virus queda en forma latente ahí en las células del epidermis. Pero hay un 5 o 10% que sí residiva, puede salir múltiples veces. Entonces hay que explicarle también eso al paciente que los métodos de tratamiento no eliminan el virus, más sí la lesión clínica. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, disculpe, en el caso de que, como usted dijo, digamos, los niños que tienen más de 10 lesiones y tienen inmunosupresión, ¿también sería recomendable un tratamiento sistémico? Depende. Hay que ver la causa de inmunosupresión. Si el paciente tiene parásitos, bueno, hay que darle tratamiento para los parásitos. Si tiene anemia, hay que darle suplementos de hierro, corregir esa anemia. Si está desnutrido, alimentarlo más en alimentos ricos en proteínas, para que recupere. Y se puede dar algún suplemento vitamínico. Hay algunos estudios en verrugas que han hecho con el zinc, suplementos de zinc. El zinc estimula el sistema inmunitario. Entonces, podemos dar como coadyuvante a la terapia que estemos empleando en el tratamiento de la verruga, el zinc. ¿Alguna pregunta más, chicos? Gracias, doctor. Listo, chicos. Continúen. Bueno, ahora vamos, voy a hablar acerca de lo que es el molusco contagioso. Esta es una enfermedad, esta es una infección viral de carácter benigno y que suele afectar a niños pequeños y persistir durante meses a años. Esta se caracteriza por pápulas lisas, abovedadas, separadas, y que a veces aparecen alrededor de zonas de desescamación y eritema, a lo que se le va a conocer como la dermatitis por molusco. Esta tiene tendencia frecuentemente a aparecer en niños, como ya le mencioné, y en pacientes con inmunosupresión y también que presentan dermatitis atópica. En esto se va a presentar un número mayor de lesiones y una evolución prolongada de la infección. Siguiente. Ya. En cuanto a la epidemiología, esta es una infección que tiene distribución mundial y la prevalencia ha aumentado en las últimas décadas paralelamente al incremento global de las enfermedades de transmisión sexual. La transmisión de esta infección se va a dar por contacto directo con piel o mucosas o también se puede dar mediante fomites. Y se ha reportado como fuentes de infección a lo que son toallas de baño, de baño, piscinas, y deportes de contacto como la lucha. Y es por eso que hay más riesgo en individuos que practican este tipo de deportes. Otro factor es la autoinoculación o la coefnerización que va a ser la aparición de lesiones en las zonas de depresión o traumatismo y que van a influir mucho en la diseminación de las lesiones. Siguiente. En cuanto a la etiología y la patogenia de la infección, el virus del molusco contagioso es un poxvirus grande en forma de ladrillo que se replica en el plasma de las células epiteliales y hace que éstas se repliquen al doble de la velocidad normal. Existen cuatro tipos de virus de molusco contagioso y en un 98% los casos están causados por el genotipo 1. Sin embargo, los cuatro tipos que existen son clínicamente idénticos. En cuanto al periodo de incubación del virus, este oscila entre dos a siete semanas. Existen diferentes genes del virus del molusco contagioso que van a tener relación con la alteración de la respuesta inmunitaria. Dentro de esto tenemos a un homólogo de la cadena pesada del complejo mayor de histocompatibilidad 1 que éste va a interferir en la presentación del antígeno. Un homólogo de quimiocina que va a inhibir la inflamación y un homólogo de glutatión peroxidasa que va a proteger al virus del daño oxidativo por peroxidasa. Siguiente. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, las lesiones cutáneas comúnmente se van a manifestar por pápulas pequeñas, rosadas, perladas, de color carne, que después se van a agrandar y pueden alcanzar un tamaño de 3 centímetros a lo que se le conoce como molusco gigante. Al agrandarse, su morfología bovedada se va a tornar mucho más evidente y las lesiones pueden tener una depresión o una incumbilicación en la parte central dentro de la cual se puede observar una sustancia similar a la cuajada que se puede observar al exprimir que se puede observar al exprimir por presión. Siguiente. La mayoría de pacientes van a presentar múltiples pápulas en regiones intertriginosas como van a ser las axilas, los huecos popliteos y la ingle. Como ya mencioné, esta va a ser mucho más frecuente en los niños y se puede presentar como lesiones genitales y perianales. Pueden estar agrupadas o también en forma lineal. También se puede observar eritema y alteraciones eczematosas alrededor de las lesiones y esto, como ya se dijo, esto se conoce como la dermatitis por molusco. Siguiente. Bueno, siguiente, una más. Así es como se ven las lesiones del molusco contagioso. En la primera vemos las pápulas que van a estar separadas de color carne y con la umbilicación central. Y en la segunda imagen también múltiples lesiones que van a estar dispersas. Siguiente. Ya. En cuanto a las pruebas especiales para el diagnóstico, se puede evaluar el contenido central mediante un protis con tensión giancita y la histopatología va a revelar hipertrofia e hiperplasia del epidermis. Por encima de la capa basal se pueden observar células agrandadas que contienen inclusiones que se le conoce como los cuerpos de Henderson-Patterson. Siguiente. Aquí tenemos lo que es la tensión gianca de lo que es la muestra de histopatología. Siguiente. En cuanto al diagnóstico diferencial del molusco contagioso, lo más probable es que se confundan con verrugas. También tenemos que considerar lo que es el granuloma piógeno. También lo que es el carcinoma vasocelular. Y en personas con inmunodeficiencias, por ejemplo, pacientes con VIH, tenemos que considerar como diagnóstico diferencial lo que son las parasitosis, la criptococosis y la histoplasmosis. En cuanto a las complicaciones de la infección, el prurito va a ser lo más común en pacientes con dermatitis atópica de base y también puede haber una sobreinfección bacteriana secundaria. Recordemos que esta infección es de carácter benigno, entonces las complicaciones no van a ser tan pronunciadas. En cuanto al pronóstico, esta entiende a la desaparición espontánea, pero a menudo puede abarcar un periodo muy prolongado hasta que esto pase, ya sea de meses o de años. Siguiente. Y en cuanto al tratamiento del molusco contagioso, como es una enfermedad de carácter benigno, se suele resolver sin complicaciones en los pacientes inmunocompetentes. Más se da el tratamiento porque los pacientes, por el aspecto físico de la lesión, y se debe evaluar mucho los riesgos de lo que son los tratamientos tópicos. Dentro de estos, destaca lo que es la cantaririna del 0,7 al 0,9%, que se va a inducir la vesiculación de la unión dermoepidérmica por vía tópica. Y no se recomienda aplicarlo en cara o en la región genital porque puede haber una reacción extrema de cicatrización, en especial en los niños, que es a la población a la que más se ataca esta infección. Otros métodos de tratamiento van a ser el iniquimod por vía tópica, los retinoides tópicos también se pueden utilizar, y lo que es el ácido tricloseracético. El siguiente. Otros métodos para lo que es el tratamiento está lo que es el curetaje y la criocirugía. El curetaje se utiliza una cureta afinada y se raspa la lesión. Esto se ve en lesiones recientes y de escaso número comúnmente. Se utiliza anestesia tópica y se utiliza anestesia tópica 30 minutos antes. Y otro método es la criocirugía, que esta se da por sesiones en intervalos de 2 a 3 semanas. Bueno, esto es todo en relación a lo que es el molusco contagioso. Ya listo, chicos. Vamos a hacer un comentario de molusco contagioso. El molusco contagioso, ¿se escucha verdad? Sí, doctor. Ya, el molusco contagioso es una infección por un virus también. El poxvirus es el agente etiológico. Este, el molusco contagioso es mucho más frecuente en los niños. Y, bueno, la clínica se manifiesta como una pápula umbilicada. Como han visto en las imágenes clínicas, es una papulita con una umbilicación central, o sea, con un centro medio necrótico. Un centro blanquecino. Ya, es más frecuente en niños, los niños se contagian por contacto directo, fomites. Y en los adultos sí debemos tener en cuenta que esta se puede deber a una a una infección secundaria como el VIH. En los adultos siempre es necesario investigar alguna comorbilidad que cause inmunosupresión. Y lo más frecuente asociado al molusco es el VIH-Sida. En los niños no hay mayor estudio que realizar porque es una infección muy frecuente de contagio muy muy contagioso entre niños. Se puede contagiar una en la ducha, piscina, sauna o por contacto directo. Pero en los adultos sí puede estar ligado al VIH. En los adultos es más frecuente especialmente en el área genital el molusco. Ahora en cuestión al tratamiento igual que las verrugas se puede realizar crioterapia o sea se congela los moluscos y se caen como costras. Curetaje con una cureta se raspa el molusco y también se llega a caer y sustancias queratolíticas también se pueden emplear como el hidróxido de potasio en los moluscos y con eso se va cayendo son sustancias queratolíticas que destruyen la queratina y poco a poco va descamando el molusco. ¿Alguna pregunta con respecto a molusco chicos? Listo continúen con herpes simple más y ahí nos quedamos. Ya doctor doctor buenas tardes bueno voy a continuar con la parte se escucha muy bien está muy lejos tu audio doctor me escucha un poco mejor ahora poco mejor se escucha muy lejos del audio estás muy lejos ya doctor vamos a hablar del tema de herpes simple bueno el herpes simple doctor bueno va a ser una infección por el virus del herpes que bueno el herpes simple solamente vamos a tomar el herpes simple tipo 1 y el herpes simple tipo 2 entonces todos estos van a tener pues afectaciones vamos a estar viendo más adelante las afectaciones más frecuentes del tipo herpes simple tipo 1 pero vamos a tener diferentes como afectaciones labiales urogenitales el panadizo herpético por inoculación directa o el neonatal características del herpes simple es que pertenece a la familia del herpes viridae es un tipo de alfa herpes virus y es un virus de DNA de doble cadena bueno antes de hablar un poco de la transmisión vamos a hablar un poco que es lo que pasa las fases dentro del herpes simple la primera fase es la infección primaria luego es una fase latente y luego la fase de reactivación en la infección primaria bueno la infección primaria pues va a ser por este tipo de transmisiones piel piel mucosa y transmisión mucosa piel en la infección primaria pues vamos a ver que un punto muy importante es el queratinocito que va a ser como un receptor gracias a una proteína que se llama la anectina tipo 1 que justamente es en esta zona donde va a haber esta infección y en esta infección primaria vamos a tener una respuesta del cuerpo una respuesta celular una respuesta TH1 más que todo por el interferón gamma y la interleucina tipo 2 una vez de que esta primera fase pase vamos a continuar con una fase latente pero para que de la fase primaria pase una fase latente esos pues se van a diseminar a través de las raíces nerviosas se van a diseminar de una forma retrógrada hasta llegar pues a ganglios sensitivos en este caso los ganglios sensitivos van a ser más que todo el trigémino en esta parte en herpes tipo 1 a diferencia que en el 2 van a ser los ganglios acros luego cuando el paciente entre en momentos de inmunosupresión es donde va a estar pues ese proceso de residiva dato importante es que en esta infección primaria y en la fase latente mientras haya replicación viral el virus pues justamente va a producir aproximadamente 5 genes dentro de esos están pues por ejemplo la timidina sinasa o la DNA polimerasa pero porque es importante esto porque justamente el tratamiento va a ir a más que todo a este blanco que es la DNA polimerasa para poder inhibir la replicación del DNA viral siguiente por favor ya les decía que teníamos pues dos tipos una prima infección y una reinfección la prima infección más que todo va a ser dos patologías importantes que es la gingivoestomatitis herpética y la faringitis herpética diferencias de esto es que la gingivoestomatitis herpética va a ser más frecuente en niños y la faringitis herpética va a ser más frecuente en adultos en mayores bueno la gingivoestomatitis herpética como el propio nombre nos dicen es un proceso de estomatitis y de gingivitis más que todo no sé si logran observar en la segunda imagen el paciente pues también está presentando úlceras aptosas más que todo ¿no? a nivel de ¿se puede acercar un poco más al audio? está muy lejos se escucha muy bajo ya doctor ya doctor me escucha un poco mejor o sigue porque estaba pegado al audio delante ahora está mejor a ver habla ya doctor ahora está bien ya doctor bueno entonces como les decía en la segunda imagen tenemos pues más que todo el tema de la gingivoestomatitis herpética que es más que todo más frecuente en niños y es una prima infección podemos ver observar en esa segunda imagen incluso úlceras aptosas que se pueda presentar y la propia gingivitis ¿no? luego también podemos tener faringitis herpética la faringitis herpética es igual es una faringitis que se va a asemejar un poco a la faringitis esterotocósica ¿no? también es una faringitis eritematosa puede ser exudativa y eso es como les digo más frecuente en mayores datos importantes de esto es que en la prima infección más que todo van a tener síntomas sistémicos fiebre malestar general astenia adinamia es un dato importante que en la tanto en la gingivoestomatitis herpética como en la faringitis herpética pueden haber linfodenopatías cervicales que son datos importantes ¿no? y este también puede haber la presencia de vesículos dato importante tanto en la prima infección como en la reinfección la lesión dermatológica más importante es la vesícula de hecho que puede haber también pápulas y formación de cosas que lo vamos a estar viendo poco a poco ¿ya? también puede haber pápulas eritematosas y vesículas agrupadas entonces después de que ocurra esta prima infección va a entrar una fase de latencia como les decía más que todo el herpes tipo 1 tiene más prevalencia por el ganglio trigémino ¿no? que en ese lugar va a ser pues la fase de latencia pero va a haber factores desencadenantes para que pueda ocurrir una reinfección esas pueden ser más que todo todas las cosas que nos causan inmunosupresión como el estrés emocional la exposición al sol el traumatismo menstruación enfermedades entonces todas esas causas que nos ocasionen inmunosupresión nos van a llevar a una reinfección ¿ya? en la reinfección las lesiones más importantes pues es como les decía las vesículas y más que todo un tercio van a ser en la parte externa del labio inferior un 10% en la nariz en el mentón y la mejilla y dos tercios en el vermellón ¿no? que justamente sería la tercera imagen que les muestro esa es una lesión en el vermellón a ver datos importantes en la reinfección es pues usualmente vamos a tener tres estadios como les muestra la parte inferior de la diapositiva un estadio de desarrollo un estadio de enfermedad y un estadio de resolución ¿ya? en el estadio más que todo de desarrollo datos importantes es que va a aparecer pues la presencia de pápulas en una primera enfermedad ¿no? en una primera parte de la presencia de pápulas que usualmente de dos a cinco días van a tener que pasar para que pase el propio estadio de la enfermedad aparte de pápulas puede presentar hiperestesias en esta zona cuando llega después de eso de dos a cinco días vamos a llegar al estado de enfermedad en el estadio de enfermedad va a aparecer la lesión principal que es la presencia de vesículas ¿no? como les decía más que todo perivucales incluso a nivel del vermellón como ven en la tercera imagen bueno cuando esto llegue aproximadamente a los cinco quince días vamos a estar en un estado de resolución pero entre en el estado de resolución y en el estadio de enfermedad estas vesículas van a cicatrizar van a formar costras usualmente se estima de que puedan pasar entre ocho días para que una vesícula pueda pasar a la formación de una costra ¿no? entonces más que todo es eso ¿no? la siguiente diapositiva vamos a tener que otro tipo de transmisión también dentro del herpes ¿no? tenemos transmisión por este por contacto ¿no? usualmente esto se va a dar en pacientes que hacen deportes de contacto por ejemplo se ha certificado por ejemplo el herpes gladiatorum que se va a presentar en pacientes que que hagan la lucha libre ¿no? entonces también podemos ver pacientes que hagan el RATWIC que se va a llamar el nombre de herpes reuniórum ¿ya? entonces acá tenemos una imagen del paciente de igual manera presencia de pápulas presencia de vesículas en la cual va a haber lesiones tanto en el tórax en el rostro brazos y manos ¿no? usualmente en las partes de nuestro cuerpo donde hay más computación la siguiente posición por favor ya otras infecciones cutáneas es más que todo pues el panadí serpético el panadí serpético como les decía va a ser por inoculación directa o por transmisión directa ¿a qué me refiero? usualmente por ejemplo en pacientes jóvenes pequeños más que todo en niños por ejemplo tienen pues esa costumbre de meterme los dedos a la boca y si digamos el paciente ha tenido una infección por herpes va a ser pues una transmisión directa el panadí serpético más que todo pues va a ser lesiones eritematosas y dematosas también puede ser lesiones custulosas y ese es el dato importante que son dolorosos ¿no? como les decía el panadí serpético también puede tener manifestaciones sistémicas como lo que es la fiebre y la linfadenopatía local tenemos pues hay dos imágenes que más que todo está por ejemplo una en la periungial y en otra en la falange proximal ¿no? tenemos un diferencial de esto que sería la parónica bacteriana otra manifestación otra infección cutánea es el exame herpético que su otro nombre es el herpes variciliforme de Kaposi la cual va a tener una infección generalizada que va es una combinación en un paciente con dermatitis atópica en la cual también que se pueda tener esta infección por herpes va a ser de esta combinación inoculación del virus en piel con el semo entonces las lesiones más que todo van a estar asociadas a patógenos y de origen bacteriano por ejemplo el estafilococo aureus el estafilococo se automuna y de igual manera las lesiones más importantes van a ser las vesículas en cara y que esas con el tiempo van a ser lesiones postulosas las manifestaciones clínicas también son sistémicas puede haber fiebre alta y adenopatía es igual que del panadizo atlético siguiente por favor el diagnóstico bueno el diagnóstico más que todo puede ser como les decía el diagnóstico clínico ya por todas las manifestaciones que les he mencionado antes pero si nosotros queremos ser un poco más específicos podemos hacer diagnóstico este a nivel co-cultivo celular ¿no? y el cultivo celular va a ser más que todo el frotis de sangre el frotis de sangre consiste en agarrar un portaobjetos y con este portaobjetos se raspa la lesión y eso llevarlo pues al microscopio teñirlo con una tensión y bueno más que todo por ejemplo en esta imagen vamos a ver un queratinocito muy agrandado y que va a triplicar o hasta cuadruplicar el tamaño del otro queratinocito ¿no? entonces este queratinocito es el que está afectado y el frotis de sangre va a ser también un diagnóstico importante podemos hacer PCR para amplificar el DNA viral ¿ya? y también algo importante es que podemos hacer la serología la serología vemos anticuerpos y la cual nos van a diferenciar tanto cuando la infección es primaria o cuando es recurrente en una infección primaria por ejemplo no vamos a tener ningún anticuerpo ni para este herpes 1 o herpes 2 en cambio si una infección es recurrente vamos a tener la presencia de anticuerpos no tanto este IgM y IgG bueno siguiente por favor a nivel de complicaciones más que todas las complicaciones van a ser pues en pacientes que sean inmunosupresos ¿no? pacientes con VIH las manifestaciones van a ser más floridas por así decirlo de lo que usualmente una persona era cepácula vesícula y que podía llegar a formar pústulas en pacientes con VIH pueden formar úlceras crónicas incluso con necrosis ¿no? esas lesiones también podemos tener complicaciones a nivel de sistema nervioso central como la meningitis encefalitis ¿no? a nivel ocular la queratoconjuntivitis corneal la bleferoconjuntivitis ¿no? dato importante es que también el herpes no solamente puede afectar a nivel periculcal como vemos en esta imagen a nivel este lingual también está afectando siguiente por favor a nivel del tratamiento el tratamiento este primero tenemos que estatificar que podemos dar tres días máximo a partir de que haya que haya aparecido la lesión o sea del día que haya aparecido la vesícula tenemos tres días máximo para dar el tratamiento porque después de esos tres días el tratamiento no va a hacer efecto el régimen podemos dar raciclovir 200 miligramos y ahora cinco veces por día o podemos más que todo el tratamiento es de siete a diez días y el tratamiento es bien riguroso ahora en pacientes que tengan inmunosupresión e infección de recurrentes el tratamiento con aciclovir va a ser de 400 miligramos bioral dos veces por día y usualmente no se ha visto el tratamiento más que todo en tratamiento pediátrico el tratamiento pediátrico en inmunosupresos no se ha visto bien pero sí en una infección primaria que puede ser aciclovir 15 miligramos por kilo de peso cinco veces por día y de igual manera todos van a ser de siete a diez días excepto en la recurrente que es de cuatro a cinco días nada más eso sería todo doctor ya chicos bueno con respecto al herpes simple bueno esta es una infección residivante tengan en cuenta que el virus se va a localizar en todos los ganglios sensitivos en el cuerpo especialmente en el trigémino que es el lugar más habitual de residiva y donde residiva más en el labio por alguna causa bajan las defensas estrés preocupación tensión no dormir bien como en el caso de ustedes al acercarse a los exámenes siempre algunos les recibe el herpes en el labio entonces algunas condiciones de inmunopresión hacen que residiva el herpes bueno y hay distintos tipos de herpes como menciona su compañero el panadís herpético son niños que algún adulto le muerde le ves el dedo y le pasa el herpes entonces es muy doloroso el panadís herpético porque inflama el pulpejo la uña puede sobre infectarse ahora otro tipo de herpes es la gingivo estomatitis herpética la prima infección o sea la primera vez que nos exponemos al virus generalmente en niños esta infección es una infección muy sintomática da bastante adenopatías fiebre malestar general edema ulceración en la boca en el paladar en las encías en los carrillos entonces eso condiciona que este herpes a veces se hospitalice en estos niños ¿verdad? entonces el tratamiento de estos pacientes con herpes se debe realizar con aciclovira para modular además la respuesta frente al virus que es lo que ocasiona la sintomatología muy exagerada en la gingivo estomatitis herpética se utilizan también corticoides entonces no se olviden los corticoides son buenos medicamentos pero hay que saber utilizarlos y cuándo utilizarlos especialmente en algunas patologías donde hay una respuesta inflamatoria exagerada del huésped frente al microorganismo virus bacteria ahí es donde va bien para modular porque a veces esa respuesta es lo que más daña al paciente a las personas entonces esa respuesta inflamatoria modula bien el corticoide y se emplea en la gingivo estomatitis herpética en otros tipos de herpes no se emplean los corticoides el diagnóstico la clínica siempre es importante la sospecha la PCR el cultivo celular no es muy usado en la práctica clínica diaria por uno la disponibilidad de no todos los laboratorios lo hacen el costo es muy elevado lo que más empleamos es el la el dosaje serológico de inmunoglobulinas IgM si es etapa aguda IgG si es crónico o IgM si residiva entonces eso es lo que más empleamos pero en la mayor parte de casos vemos el herpes la sospecha clínica iniciamos tratamiento sin mayor examen para la confirmación por el rendimiento por la demora del examen de los resultados del examen tratamiento siempre con aciclovir la dosis 403 veces al día o 205 veces al día las dosis usuales del tratamiento en el herpes siempre iniciar dentro de las 48 a 72 horas después de ese tiempo ya no tiene sentido dar antivirales ese es el tiempo ideal para iniciar un antiviral porque su mecanismo de acción es en la fase replicativa del virus ¿alguna pregunta chicos con respecto al herpes? doctor disculpe el tratamiento por vía tópica a nivel del herpes ¿cuán bueno o cuán factible sería? bueno el tratamiento tópico no está no está indicado en ningún tipo de herpes el herpes tipo labial se ha mostrado alguna mejoría pero lo ideal siempre es la vía sistémica no tiene mayor sentido darle antivirales tópicos tópicos se pueden dar sustancias que sequen más rápido la ampolla que las ampollas las convierta más rápido en costras eso sí podemos dar algunas cremas que tienen zinc eso seca rápido las lesiones pero se prefiere siempre el tratamiento sistémico y si tiene más de 3 4 días ya no necesita ningún antiviral doctor yo me pregunto en el chat a ver qué dice algún tratamiento no farmacológico una manera de intervenir quizá esta infección pase otro medio bueno tratamiento no farmacológico no hay pues para el herpes tal vez sí que estimule un poco las defensas algunos suplementos vitamínicos siempre y cuando haya poca ingesta de vitaminas pero no hay no hay tratamiento preventivo si uno tiene la infección pues evitar el contacto directo porque al besar en la mejilla o al dar la mano cuando se lavo cuando no puede pasar el virus y si está indicado el aciclovir en las infecciones residuantes hay un herpes simple que es el herpes residuante que se considera que la persona que más de cinco episodios al año en ello se puede dar un tratamiento profiláctico de aciclovir 400 cada 12 horas por un tiempo definido y eso evita las las residivas de herpes eso sí está indicado alguna pregunta más chicos doctor y algunas personas no se escucha le sacó el sistema doctor tal vez se va a volver a conectar un momento doctor doctor mientras todavía doctor este en algunas personas cuando les suele aparecer el herpes este va acompañado de dolor intenso eso es como consecuencia o es por el mismo hecho que le va a salir el herpes bueno generalmente en la mayor parte de personas el herpes es asintomático puede haber una leve parestecia en el labio o en alguna zona pero el brote es asintomático leve dolor si hay algunas personas que pueden tener como su compañera dice dolor intenso entonces en ellos se puede indicar terapia para el dolor neuropático pregabalina gavapentina por un curso corto de días de 7 10 días para modular ese dolor pero en la mayor parte de casos como se habrán dado cuenta y algunos les ha dado eso es asintomático alguna pregunta más chicos doctor buenas tardes este vi en algunos casos de en los cuales este el herpes se hizo resistente a cualquier tipo de medicamentos o sea en el hospital vi que no sanaba ya esas heridas que dejaba el herpes y ya se tornaba muy el dolor era muy intenso y cuando se le preguntó pero algún tratamiento no nada no sé ningún tratamiento ya le funcionaba en ese caso ¿en qué medidas se debe de tomar? ya mire es muy distinto el herpes zoster al herpes simple no confundan es otra cosa que vamos a hablar seguro más adelante pero el herpes simple es sin tratamiento igual va a curar en unos 7 10 días se cae la costra igual salvo que el paciente sea inmunosuprimido tenga VIH o alguna neoplasia en ellos sí incluso las lesiones son atípicas son vesículas gigantes que se ulceran que remiten al tratamiento que persisten pero siempre cuando el paciente sea inmunosuprimido en un paciente inmunocompetente el herpes va a pasar en unos 7 10 días pasa devolución normal ya doctor alguna otra pregunta chicos listo entonces nos quedamos ya nos vemos chicos cuídense gracias doctor